Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de Hustle Castle para el canal Hoy me he calentado chavales y al final, como estáis viendo, ahora mismo me voy a comprar el pase de oro de Hustle Castle Quiero agradeceros siempre todo el apoyo y quiero aprovechar este evento para mejorar lo máximo posible y mejorar el contenido del canal Así que esto es por así decirlo una inversión para el canal, porque la verdad es que lo apoyéis muchísimo Y quiero agradeceroslo a todos vosotros para traer más contenido, por así decirlo, para que sea mejor A ver si mejoro mi batallón y mejoro un poco el contenido del canal y darle muchísima caña a Hustle Castle Así que chavales, me lo voy a comprar, estoy grabando por la noche, por eso hablo un poquito bajo Pero espero que lo escuchéis bien porque estoy grabando en el ordenador Así que bueno, aquí me pone... ¿Quieres pedir auto... para realizar compras? Eh... sí, siempre, por favor Yes, please Pago realizado, gente, así que ya tenemos el pase dorado de Hustle Castle Dije que no me lo iba a comprar, pero al final he dicho, mira, me lo voy a comprar, voy a invertir en el canal Para dar las gracias a todos los que apoyáis el canal Y... y ya lo tenemos, ¿no? Supuestamente voy a meterme por aquí Vamos a ver Y ahí está Desbloqueado absolutamente todo esto, chavales Todo esto, ¿y qué ha pasado con las misiones? Con las misiones semanales Las puedo seguir haciendo Las... a mí también puedo... Ah, no, no, no las puedo seguir haciendo Tengo que pagar 2300 cristales para... para tener todo esto, ¿sabes? Madre mía, pero creo que la puedo hacer, ¿no? ¿o no? No, creo que no, creo que no lo puedo hacer No lo sé, no lo sé porque esto antes creo que me salía de otra forma Pero bueno, no sé, ya veré Por aquí tenemos las de esta semana que tengo que hacerlas, ¿vale? Derotar queros, azote de mazmorra, que esto... Me tenéis que ayudar en los comentarios, chavales Ponerme vuestro nick y a ver si agregándoos podemos pasarnos el monstruo de una mazmorra Porque yo no puedo, así que os pido todo el apoyo posible en este vídeo y en los comentarios Decidme vuestro nick o os agrego y a ver si juego con alguno de vosotros Y le damos caña y nos lo pasamos Consigue armas en el portal, eso ya va a estar difícil Y torneos, pues bueno, tengo que darle absolutamente solo Pero bueno, vamos a abrir y vamos a darle muchísima caña a... Te va un poco petado, no sé por qué, aquí en el blue stack Así que perdonadme, no sé por qué, debería ir bien Pero bueno, me quería ir aquí al principio para abrir absolutamente todo esto Así que venga, reclamamos este pedazo de cofre A ver qué hay, porque no he abierto aún ninguno ¿Vale? 1069, que esto es para mejorar al héroe, me viene perfecto Vamos a ver, que tenga suerte, por favor, que tenga algo de suerte en mi vida ¿Y esto es lo que me ha tocado? ¿Y esta birria me ha tocado? ¿Y esta birria, chavales? ¿Y esta birria? Hostia, me quedo loco, eh Mira, aquí hay una misión de conseguir puntos de estos Si pillo esto, mil puntos de estos Aquí se me ponen Porque había una misión No, y aquí, la de aquí arriba tampoco es, ¿no? Nada, pues me rayan, chavales Nada que ver O sea, pillamos esto Nada, pues chavales, 10 euros que nos hemos gastado Bueno, tampoco es una locura, ¿no? Reclamamos, mira, reclamamos Y tenemos esto que será de nivel 82 Así que aún no lo podemos utilizar Pero mira, para el arquero Una pedazo de arma legendaria Así que vamos a chetar bastante la cuenta Y eso me gusta, me gusta Permite cambiar de aspecto A ver, el trivente del caballero de profundidades Vale Aquí tenemos un cofrecito Vamos a abrirlo, a ver Que sale Vale, aquí tenemos un cofre Nada, de estos Tampoco me gusta mucho Esto me lo voy a guardar el duende Vamos a reclamar las Esto de aquí Pillamos esto también 10 tickets Que bueno Tampoco es una locura, la verdad Perdonad por que vaya a la G O sea, me estoy cajando Absolutamente en todo Porque vaya a Sibelag Bueno, decorativo Que esto tenemos que ponerlo Pillamos polvo Los días premium No sé si reservármelo De momento lo voy a dejar ahí, ¿vale? Vale, pillamos Este fragmento Esto de aquí Por dos Que no sé ni qué es O tendrá dos peces de Eter Por ganar partidas en la mazmorra Ok Ok Aquí que tenemos Aquí tenemos Esto de aquí Que es una Esta oferta única Estará disponible Cuando alcances El nivel requerido En el gran desafío Este espanta pájaros Y aquí tenemos Un traje de hechicero Que me viene también Perfecto ¿Qué más tenemos? 10.000 puntos de Eter Que bueno Algo es algo Aquí tenemos un anillo Un anillo épico Así que guay Daño crítico Para equiparlo Después del nivel 81 Así que bien 200 diamantes Que mira Ya está bien Por 10 euros 200 diamantes Ya me puede desabezar Un poquito más Vale 4.000 puntos de estos Tenemos de estos también 6.000 Y ya está No tenemos nada más Tampoco es una locura Lo único Esto de aquí Que no sé si se irán completando Yo creo que no ¿No? Porque No lo hemos conseguido Aunque puedo sacar al ser Pase de oro Si que Se queda ahí para siempre O algo No creo la verdad No lo creo Pero bueno Lo comprobaré Y poco más ¿No? Poco más No puedo hacer Mucho más Así que bueno Tenemos el pase Aquí Eh Bueno Puedo pillar esto A ver si me sale la misión Esta que estoy esperando Que salga Y por aquí Bueno no ha cambiado nada Nos han mandado Pasantes puntos De la mazmorra Me han dado de estos A ver tienda Tengo 28.000 puntos Me podría comprar Fichas para el guerrero Y tal Me podría comprar bastantes Tengo aquí 2.000 fichas Para el guerrero Esto para mejorar Las habilidades Y tal Que ya es un poco Más como va Aquí En puntos del torneo También me han dado Me han dado también 1.000 Ya tengo 1.600 O sea que puedo hacer con ellos Con 1.600 puntos Puedo hacer algo interesante O sea no puedo hacer Absolutamente nada Tío O sea te dan 1.000 puntos Por el pase de batalla O sea Me parece lamentable Eh Bueno Puedo pillarme Armadura rara Armadura anillo Bueno Armadura rara También está bien Pero de momento Me lo voy a reservar De momento No lo voy a gastar En la vía de las gemas Tengo 46.000 puntos Que bueno Puedo comprar de esto Gemas Que las gemas La verdad es que Sí que merecen la pena Ya veréis Y a ver si las compro Y poco más Y poco más gente Hemos comprado este En el portal Pues no puedo hacer Absolutamente nada Así que no sé Cómo quieren que completa La misión esta Semanal Y para intentar Mejorar alguna Algo semanal Aquí tenemos algo ¿No? Aquí tenemos este cofre Y poco más Ya digo Tampoco manda tanto Con el pase de oro Me esperaba más Me cago en todo Pero bueno Ahora poco a poco Iremos consiguiendo 1500 Púrpura de estos Este cofre Iré Iré consiguiendo Aquí conseguiremos Dos cofres de estos Que me ha tocado una basura Y pensaba Pensaba conseguir Bastante más La verdad Estos cofres Al final no son tan épicos Como me pensaba yo Y armas legendarias Y tal por aquí Bueno aquí tenemos Este cofre también Que contenido Parece que da Bastante cositas Y en misiones En misiones En misiones Aquí que tenemos Derrota a los hechiceros De otros jugadores A 10 Guau Ya no me da tiempo En 10 horas Gente Osea tenemos que Acabar con los hechiceros Pero ya no me da tiempo A ver aquí Cambiamos 1000 Y ya Aquí la gente Hay toda gente Muchetada Que no puedo No puedo Hay gente Muchetada Gente No puedo No puedo con ellos 2000 No puedo 1100 Y estoy gastando Un montón De manzanas Solo haciendo eso Pero es que No puedo Atacar a la gente Tío No puedo Atacar a la gente Chavales Estoy Derrotado En este juego Me he gastado 10 euros Para nada Bueno Vamos a atacar a este Vamos a atacarle Porque si no Nos quedamos Sin Sin manzanas A ver si tiene 1000 magos Me vendrían bastante bien Que tenga Cientos de magos Este hombre Vamos para allá Chavales Perdona si hablo Mucho y tal Pero es que Es por la noche Son aquí en España A las 12 y media De la noche Y esto lo veréis Por no sé cuándo Solo tiene un mago Tío Solo un mago Tío En serio De verdad De corazón Me lo dices Vale Vamos a tirar un hechizo Más que nada Porque Así utilizamos Un hechizo Y para la misión Me viene perfecto Así que venga Pim pam Pim pam Pim pam Ya podrían dar puntos dobles Al tener el pase de oro Tío Ahora que lo he pillado 10 pavos Me cago en todo Macho Nunca había pagado Por un juego Así que Hustle Castle Se ha llevado El reconocimiento Al primer juego Que pago por el De mi propio dinero Así que Nada En verdad tampoco es tanto ¿No? 10 euros Pero bueno Ahí está Eh Si Mira es que lo voy a ver Básicamente porque Me gasto todas las manzanas En En simplemente Quitar oponentes Y me da a mi que no lo voy a conseguir Porque tengo que conseguir 10 hechiceros Y 10 hechiceros En tan poco Tiempo que tengo Que tengo 10 horas No creo que lo consiga A la verdad La misión diaria Pero voy a intentarlo Voy a intentarlo Hasta que me duerma Y mañana por la mañana Reventar a la gente Y pillar 10 hechiceros Y así pues Ya digo Porque quiero Llegar al máximo Del pase Aunque ahora mismo No pueda Mejorar absolutamente Mi batallón Porque no tengo El nivel necesario Pero Deciros Que Ya he puesto a mejorar esto ¿Vale? Que no lo he dicho en el vídeo Y es una cosa muy importante La sala de entrenamiento De combate Nivel 7 Ya le he puesto A mejorar esa nivel 8 Que me ha costado gemitas Como estáis viendo Me ha costado unos 900 gemas Que me podría haber esperado La verdad Y me hubiese costado menos Pero al final Pensaba que no iba a jugar más Durante el día Y al final Pues he jugado He hecho una misión más Reclamamos Ahí está Nivel 22 Manda más ¿No? No, no, no Manda más Me ha matado a uno Tío Qué lamentable Qué lamentable A ver Recompensa Y no Ah, pensaba que subía de nivel Tío Pues no No he subido de nivel Ni siquiera De alguien recompensa De momento Bueno, tengo Es que en verdad Esto seguramente Lo ganjé ya No ahora Pero mañana Seguramente lo ganjé Y así Pierdo menos tiempo Así que Gente Me voy a enrollar Poco más Espero que se haya molado El vídeo Por aquí me quedo buscando Alguno Para atacar Porque Y así también puedo atacarle Chavales Más bien, estoy un panado Vamos a atacarle Vamos a atacarle Las manos Hacia arriba Las manos Hacia abajo Venga, cuántos magos tienes Compañero Cuántos magos tienes Enséñamelos Muéstramelos Tienes dos magos Me gustas Nene Me gustas Me gustas A ver, ¿tienes tres magos? Oh, casi te la marcas Casi te la marcan Nene Al ataque Vamos al ataque Es un juego este Que de verdad Es que por los anuncios Te puedes pillar bastante manzanas No hay muchos problemas Debes cascar un anuncio De unos cuantos segundos Pero bueno Tampoco pasa res Así que venga Reventamos a este hombre También tengo que mirar Que puedo cambiar el aspecto del castillo Y tal Eso también lo haré en otro momento En un vídeo O fuera de cámara Ya veré Así que venga Ahí está Dos magos más gente Y yo creo que hay Hoy Voy a intentar hacérmela La idea con Troy Mañana Espero hacérmela Y no perder esos puntos Que no quiero perderme Y espero todo vuestro apoyo A todos los que habéis llegado Hasta este punto del vídeo Que básicamente Quiero llegar A lo de la mazmorra Al jefe final Que no sé si puedo llegar Porque yo solo No voy a llegar Así que gente Me quedo viendo este vídeo Espero que os haya molado el vídeo Un like Una suscripción Me lo agradezco un montón Por haberme comprado El pase de oro Y nada Si queréis uno O que sorteo uno También lo podéis hacer En los comentarios Y a ver si me animo Muchas gracias chavales Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chaito Chau